En White Memorial es donde una vida llena de recuerdos empieza. Nosotros te llevaremos de la mano en lo que necesites para que incies tu legado de recuerdos. Nuestras placenteras y vibrantes instalaciones cuentan con la más avanzada tecnología en medicina. Llame al número y haga una cita para un recorrido gratuito por nuestra sala de maternidad. No lo piense. Vida traída a usted por White Memorial Medical Center. ¡Gracias!